Cuando el amor Cuando el amor verdadero Se asoma y toca tu puerta El corazón te palpita Con una pasión inmensa Que con tan solo mirarte El mundo da muchas vueltas Cuando el amor verdadero Se asoma y toca tu puerta El corazón te palpita Con una pasión inmensa Que con tan solo mirarte El mundo da muchas vueltas Por eso a mi corazón Yo lo dejo a rienda suelta Que cabalgue la sabana De tu cuerpo con paciencia Y lo bello de tu ser Se consuma con vemencia Por eso a mi corazón Yo lo dejo a rienda suelta Que cabalgue la sabana De tu cuerpo con paciencia Y lo bello de tu ser Se consuma con vemencia Música 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 Al tenerte yo a mi lado Mujer bonita Música 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 Las correas de mi cariño Ya tiene quien las merezca Es la dueña de mi amor Te ha ganado con paciencia Para tener un futuro Lleno de mucha querencia Música Música Música